Hola, de nuevo soy Olaf, y bueno, este es un vídeo del último pedido, en el que he pedido pues un monitor para la cámara, y venía en un pub con una batería de 6800 mAh, venía también dentro del paquete un cable, que por un lado es DVI, por el otro es HDMI, y el DVI además se bifurca también en USB, que no sé muy bien para qué, pero bueno, ahí está. Tenemos también, en el pack venía la rótula, para poner luego el monitor a la cámara, y por un lado es con una conexión para zapata de flash, y por el otro, pues tiene una conexión tres octavos, que también se saca y puede ser útil para otras cosas, y una de un cuarto, que es la normal para el monitor, para las cámaras, para lo que sea. Bueno, una rótula normal y corriente de bola. Parece bastante sólida para lograr ataques. La rótula, aquí la batería, que tiene hasta bien empaquetada. La batería de la que hablábamos, de 6800 mAh, pensé que iba a ser más grande, pero tiene hasta algo de cara. Y el cable para conectarlo a la cámara, supongo, y también el cable para conectarla a la corriente, para cargarla. Que es con un enchufe raro, tendré que comprar una batería. Parece el inglés, o sea, a lo mejor es el americano. Bueno, con este enchufe. Y tenemos también, como no, pues la caja en la que vendrá el monitor. Espero. Conexión para el coche. Para cargarlo, o para usarlo en el coche, supongo. Un altador para el coche. Tenemos el altador de corriente europeo. Unos cables de vídeo. Unos cables de vídeo. Nuestro que es una peana. Una peana para el monitor. Ahí está. Ahí está. Para utilizarlo, supongo, posado. Bueno. Y, ah, acá hay más cosas. Un cable VGA por un lado. Por el otro, super vídeo, o algo así. Y, ah. Cable HDMI por los dos lados. Y, curiosamente, uno de los HDMI, como la otra, se bifurca en dos. O sea, se bifurca en un USB. Pero bueno. Eso debe ser el mando a distancia. Sí. Mando a distancia con una pila de botón. No me parece muy difícil. Y las instrucciones. Supongo que no vendrán en castellano. Bueno, por suerte vienen en inglés. Mando a distancia con una pila de botón. Y el motor. Es un modelo nuevo que supuestamente viene con más. Mando a distancia con una ligera de botón. Vale. Aquí está. Aquí se conectaría a la rótula. Cuando ponemos... Aquí está. voy a poner un cuarto con la rótula y ahí iría la batería pegada de alguna forma con un velcro, como que sea y bueno, esto es todo lo único, si podríamos comparar por ejemplo, para que os hagáis idea del tamaño con alguna pantalla que tengo por aquí con un tontón, por ejemplo con un GPS puesto así sería como dos bueno o con un lo podemos comparar con un iPod Touch para que os hagáis idea y bueno, esto es todo el siguiente será funcionando un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos